Lupillo Rivera revela cuánto tiempo duró con Belinda. ¿Fueron tres años? El reconocido cantante dio nuevos detalles de su supuesta relación con la intérprete de El Baile del Zapito. Hace unas semanas, Lupillo Rivera reveló que nunca fue exactamente novio de la cantante Belinda, con quien fue relacionado sentimentalmente tras ser coaches en el programa de La Voz en el 2009. Sin embargo, esta declaración contradice a una reciente revelada en la casa muy famosa. Y es que aquí salen muchos trapitos a la luz. Fue durante una conversación con Rodrigo Rome y Sophie Durán, también participantes de La Casa Muy Famosa, donde el cantante reveló que sí hubo una relación sentimental con Belinda, e incluso dijo cuánto tiempo estuvieron saliendo juntos. Durante la conversación, Lupillo habló sobre sus relaciones pasadas. En eso comentó que con una exnovia duró tres años de noviazgo. Entonces, Rodrigo asombrado le preguntó que si se trataba de Belinda. El integrante de la dinastía Rivera negó que con Belinda haya durado tres años saliendo, pero comentó que fueron seis meses los que duró su noviazgo. Sophie Durán le cuestionó por qué no siguió en esa relación, y el intérprete mexicano se limitó a responder. Cosas de la vida. Inmediatamente otra compañera apareció y el rumbo de la plática cambió. En esta ocasión, Lupillo Rivera contó a Belinda como una de sus exnovias. Sin embargo, en entrevistas pasadas, el cantante regional mexicano ha comentado que nunca hubo una relación. Belinda y yo nunca hemos sido novios, siempre hemos sido amigos. Nos conocimos siendo coach. Empezamos a conocernos, salimos unas seis veces, creo, a diferentes partes, pero simplemente somos amigos. Yo vengo a aclararles esto porque se ha especulado por mucho tiempo. Y pues somos unos grandes amigos que nos conocimos, nos caemos bien, conversamos mucho, nos la llevamos muy suave Belinda y yo, dijo en una entrevista para un programa de chismes, básicamente. Ahora yo no sé a qué le tiene tanto miedo Lupillo Rivera que nos anda ocultando cosas. Yo digo que nos está ocultando cosas porque en unas veces dice, no, que no anduve, y ahora que sí anduvo, a ver qué está pasando aquí y que duraron seis meses. Bueno, ahí se los dejo a ustedes, ustedes qué opinan, que sí anduvieron o que no anduvieron o que nos está ocultando algo. Déjenlo en los comentarios y ya saben, quédense a la mejor 90.7.